Ya que salió la verdad, la verdad es la verdad, toda la vida me he callado. Somos una familia pero lo que pasa adentro no tenemos por qué estarlo compartiendo. No tengo nada que decir más que la verdad. Al final me resuelvo mi opinión de lo que pasó, de lo que vi, de lo que sé. Se filtra la verdad oculta. Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel en una acalorada discusión. ¿Terminan agarrándose del chongo? La situación que se desarrolla entre Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán ha alcanzado niveles de tensión que pocos podrían imaginar. Todo comenzó con un ambiente familiar aparentemente normal, pero lo que se reveló es un torbellino de desacuerdos y emociones. La triste realidad que sale a la luz es un tremendo altercado entre las dos hermanas que casi culmina en un agravio físico. Pero, ¿por qué todo esto ocurrió? La gota que colmó el vaso fue la decisión de Alejandra Guzmán de despedir a cuatro enfermeros, entre ellos tres enfermeras diurnas y un enfermero nocturno. En un intento de reorganizar el cuidado de su madre, doña Silvia Pinal, Alejandra contrata a un primo de último momento. Sin embargo, esta decisión provoca una reacción que revela tensiones ocultas y profundas dentro de la familia. La discusión escaló de manera alarmante. En un momento, ambas hermanas estaban tan exaltadas que la situación se tornó insostenible, llevándolas al borde del agravio físico. Alejandra, visiblemente alterada, perdió el control y se lanzó contra Silvia, dando lugar a una escena que muchos considerarían impensable en una familia con un legado tan prestigioso. La riña verbal pronto se tornó física, mientras las dos mujeres dejaban de lado los lazos familiares, enfangándose en un duelo que parecía tener mucho más que ver con cuestiones de poder, que con el bienestar de su madre. En medio de esta discusión, los comentarios sobre la responsabilidad de cada una en el cuidado de su madre comenzaron a fluir. Silvia, que había estado observando todo desde una perspectiva más racional, se opuso a las decisiones de Alejandra. Con un tono firme, señaló la importancia de contar con un equipo competente para cuidar de Doña Silvia, quien con 94 años se encuentra en una situación delicada. Su argumento era claro, quién se haría cargo de la atención de su madre si se deshacía del personal que la cuidaba. Sin embargo, Alejandra no estaba dispuesta a escuchar, y su negativa a entrar en razones llevó la discusión a un nivel de alta tensión. Pero eso no es todo. En medio de esta disputa, Alejandra tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Decidió llevar a su madre a su casa en Huatulco. En un arranque de enojo, parecía más preocupada por deshacerse de los enfermeros, que por la salud de su madre. Las acciones de Alejandra, aparentemente irresponsables, incluían contratar a un enfermero de última hora que, irónicamente, no solo tenía que atender a doña Silvia, sino también a ella misma, quien, se rumorea, había estado bebiendo en exceso. Imagina la escena. Una madre en una silla de ruedas, con movilidad reducida y dependencia total de otros, mientras su hija, con la salud igualmente comprometida, busca atención por su propio comportamiento. Pero la tensión no se detiene ahí. Se ha filtrado información sobre lo que ocurrió tras su regreso a la Ciudad de México, donde una caída de Alejandra en el aeropuerto se suma a las preocupaciones sobre la salud de la madre. Las acusaciones de intereses ocultos en torno a la herencia, y el manejo del patrimonio familiar comenzaron a surgir, con rumores de que algunos miembros de la familia están más interesados en los bienes materiales, que en el bienestar de doña Silvia. Silvia Pasquel, en medio de esta tormenta, se ha visto obligada a salir a desmentir lo que algunos consideran rumores infundados. Su postura ha sido clara, no estamos contendiendo entre nosotras, insiste. Sin embargo, sus palabras parecen caer en saco roto ante la percepción pública. Mira, yo he hablado de mi alcoholismo y de mi drogadición, y todos los días tengo que recordármelo, ¿no? Alejandra, eso no se debe de hacer. Tú tienes, sabes perfectamente de quién eres hija. Es necesario que acuda a ver un doctor, por si no se lastimó sus rodillas o su cadera. Se confirma la indignante noticia. Alejandra Guzmán descuidó a Silvia Pinal por andar de borracha. Señores, el oscuro episodio que Alejandra Guzmán ha intentado ocultar, ha quedado al descubierto. Una noche de borrachera que dejó a su madre, Silvia Pinal, en una situación vulnerable. La icónica actriz de más de 90 años, necesitando atención las 24 horas, fue descuidada por su propia hija, quien, bajo los efectos de la bebida, tomó decisiones que pondrían en riesgo su bienestar. Una madre en riesgo por culpa de su propia hija. Pero eso no es todo. Se desata una reñida disputa entre Alejandra Guzmán y su hermana Silvia Pásquel, quien no pudo contener su molestia al descubrir lo sucedido. Pásquel, siempre a la defensiva, no pudo soportar la indignación al ver el desastre que su hermana causó en la casa familiar, no solo por llegar en estado de ebriedad, sino también por despedir a los tres enfermeros que cuidaban a su madre. Una traición en el seno de la familia Pinal que nadie vio venir. La situación se complica aún más. Se filtraron imágenes que muestran a una Alejandra en un estado que dejó a todos en shock, mientras su madre estaba completamente desatendida. La gente cercana a la familia no podía creer lo que estaba pasando, y ahora las consecuencias podrían ser irresponsables. ¿Cómo es posible que una hija exponga de esa manera a su madre? ¿Una leyenda viviente que ha dado tanto al cine y la televisión? Silvia Pásquel, enojada y con justa razón, decidió exigir explicaciones a su hermana como nunca antes. En una escena de molestia descontrolada, Pásquel le dijo en la cara toda la verdad a Alejandra, estás acabando a nuestra madre, y no puedo permitir que sigas haciendo esto. Las cámaras no pudieron capturar este momento, pero los testigos aseguran que fue uno de los momentos más fuertes entre las hermanas. Una ruptura familiar que podría no tener vuelta atrás. Pero la polémica no termina aquí. Tras este incidente, fuentes cercanas aseguran que Alejandra Guzmán podría tener serias consecuencias legales por su comportamiento. Su irresponsabilidad podría costarle más que la relación con su hermana. Podría significar el inicio de una contienda familiar sin retorno. Las tensiones están más altas que nunca, y parece que todo está a punto de colapsar. ¿Será este el final del legado de la espinal? ¿Podrá Alejandra Guzmán redimirse tras haber puesto en riesgo la vida de su madre? O peor aún, ¿será Silvia Pásquel quien tome medidas drásticas y rompa definitivamente lazos con su hermana? El karma parece estar alcanzando a Alejandra, y las duras críticas no se han hecho esperar. Recibió lo que merecía, y ahora, el desenlace está en manos del destino. La verdad está saliendo a la luz, y lo que se descubra en los próximos días podría cambiarlo todo para esta familia. Se dicen muchas cosas, pero aquí estamos el doctor y yo para decirles la verdad. Estábamos muy alarmados, sobre todo esta mañana, cuando los rumores en torno a la salud de doña Silvia Pinal se hicieron muchísimo más graves. Por la misma deshidratación de lo que provocó la enfermedad del estómago, pues unos dicen que le bajó la presión, otros dicen que le subió. El caso es que tuvo un tema con la presión. Y la cual se complicó, hubo una infección bacteriana, entonces tuvo una neumonía, particularmente del lado derecho. Quédeme decirle, y aquí está el doctor, y por eso vine yo, para decirles cómo está la señora Pinal, y gracias. ¿Cuáles son las llagas que padece Silvia Pinal, y cuál es la razón de su aparición? La salud de Silvia Pinal sigue siendo motivo de inquietud para la audiencia mexicana debido a las dificultades que ha enfrentado en los últimos meses. Después de permanecer una semana ingresada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la Ciudad de México debido a un caso de influenza, la última diva del cine de oro mexicano, ahora se enfrenta a una nueva enfermedad. A finales del año pasado, la destacada actriz Silvia Pinal requirió hospitalización de emergencia debido a un severo episodio de influenza. Actualmente, se encuentra de vuelta en su hogar, y su asistente personal, la señora Efigenia, ha compartido una actualización sobre su estado de salud en una breve entrevista. Efigenia informó que, lamentablemente, debido a los cuidados recibidos, Silvia Pinal ha experimentado algunas consecuencias en su cuerpo, como la aparición de ciertas llagas. Ramos expresó su pesar al mencionar que, cuando estas llagas surgieron, ciertamente causaron preocupación. No obstante, subrayó la importancia de brindarle un cuidado constante para evitar que la situación empeore. Aseguró que, más allá de este aspecto, todo se encuentra en orden. Además, informó que el fisioterapeuta ha estado presente a diario con el objetivo de mejorar la movilidad en el cuerpo de Silvia Pinal. Además, hizo mención de la dieta que ha seguido desde su salida del hospital, resaltando que incluso tuvo el placer de saborear una rosca de reyes el pasado 6 de enero. Efigenia confirmó que Silvia Pinal ha necesitado ingerir papillas, pero afortunadamente ha experimentado una diversidad de alimentos, mencionando ejemplos como lasaña y alambre de pollo. Enfatizó que Silvia Pinal posee un apetito excepcional y demuestra habilidad en el acto de comer. En paralelo, el doctor Jorge Daniel Sierra comunicó que la primera actriz está evolucionando de manera positiva y ha exhibido una respuesta clínica muy alentadora. Subrayó que el resto del proceso de recuperación tiene lugar en su residencia, un ambiente más seguro donde Silvia Pinal se encuentra a gusto. El doctor mencionó que, tras el alta hospitalaria de Silvia Pinal, era necesario que recibiera terapia respiratoria, ya que es el ámbito donde ha experimentado más complicaciones. En el proceso de recuperación, Silvia Pinal mantiene un estado de salud estable. Aunque lamentablemente surgió una llaga debido a periodos prolongados en cama. Efigenia Ramos reveló que su hija, Alejandra Guzmán, ha estado completamente dedicada al cuidado de su madre, llegando al extremo de quedarse para cuidarla en lugar de salir a trabajar. Afortunadamente, Silvia Pinal pudo celebrar el Año Nuevo y el Día de Reyes en la comodidad de su hogar, y aunque se ha mencionado que su recuperación ha sido bastante complicada, afortunadamente ha superado los desafíos. La reconocida actriz mexicana, famosa por su destacada carrera en el cine mexicano, estuvo ingresada en el hospital y la situación se complicó. Sin embargo, afortunadamente, los médicos lograron restablecer su buen estado de salud. En varias ocasiones, Alejandra Guzmán, hija de la actriz, estuvo fuera del hospital informando sobre el estado médico de Silvia Pinal, asegurando que la tenemos para disfrutar por mucho tiempo más. Además, expresó profundos agradecimientos al público por su atención y por estar tan pendientes de su madre. Lamentablemente, Efigenia Ramos revela un nuevo contratiempo que enfrenta Doña Silvia, y es la aparición de algunas llagas en su cuerpo. Este problema surge debido a que ha pasado largos periodos a costada, lo que evidentemente afecta su salud. La existencia de llagas en un adulto, especialmente en una persona mayor, presenta desafíos considerables y complicaciones significativas si no se abordan a tiempo. Este escenario se aplica a prácticamente todas las personas que se encuentran postradas en una cama, ya sea por elección, necesidad u otras razones, constituyendo un desafío considerable. A través de los medios de comunicación, Efigenia Ramos ha informado que, a pesar de la presencia de una llaga, Silvia se encuentra en un estado general muy positivo. La única preocupación reside en la llaga, por lo que se requiere cuidado, pero aparte de eso, todo está excelente. Silvia recibe atención y fisioterapia diaria para fomentar su movilidad. A pesar de que su condición de salud sigue en proceso de mejora, las terapias de Silvia Pinal avanzan de manera positiva. Sin embargo, se percibe que ella misma enfrenta limitaciones significativas, ya que parece incapaz de moverse, levantarse de la cama o realizar actividades cotidianas como ir al baño. Recordemos que durante un extenso periodo, la vimos utilizando una silla de ruedas, no porque ella misma la manejara, sino porque necesitaba ayuda para desplazarse. Aunque no tiene noventa y tantos años, su vida de constante trabajo, movimientos y elegancia con tacones, tenis y otros calzados, ha llevado a esta etapa de merecido descanso. Sin embargo, la excesiva inactividad y la falta de atención adecuada están generando complicaciones. ¿No sería necesario reevaluar su cuidado y terapias para asegurar una recuperación completa y evitar estos contratiempos? Afortunadamente, Efigenia informa que la pequeña llaga está en proceso de curación, se está tratando con precaución para evitar recurrencias o complicaciones. El fisioterapeuta de Silvia Pinal asiste diariamente, y hay más personal médico encargado de moverla de manera adecuada. No se trata simplemente de un muévete un poco y acomodo la almohada, sino de un cuidado minucioso para prevenir daños adicionales al cuerpo de la paciente que se encuentra postrada. Es crucial hacerlo con precaución, ya que su movilidad limitada podría derivar en fracturas u otros problemas más graves. ¿Cómo influye este tratamiento en la calidad de vida de Silvia Pinal? ¿Qué importancia tiene el cuidado minucioso en la recuperación de pacientes en reposo prolongado? Estos aspectos subrayan la necesidad de una atención especializada y detallada en el proceso de recuperación. Claramente, la fase restante de la recuperación tendrá lugar en su hogar, un entorno más seguro y cómodo para Silvia. Aunque algunas personas han criticado a la familia Guzmán por no estar suficientemente preocupada o presente, en esta ocasión, Alejandra Guzmán ha recibido muchos elogios, según confirmó Efigenia. ¿Cómo influye el entorno del hogar en la recuperación de Silvia? ¿Cuál es la importancia de sentirse cómoda durante este proceso? Estas reflexiones resaltan la relevancia del apoyo familiar y el ambiente en la recuperación de la salud de Silvia. Efigenia compartió que Silvia Pinal ha mantenido conversaciones con algunas personas, entre ellas Jorge Pondal, Mari Carmen Alcaraz, Elvira Palomera y Jaqueline Andere. Ayer, muchos expresaron que, a pesar de los desafíos con sus hijos, nietos y bisnietos, la familia Guzmán Pinal ha estado presente, cuidándola y protegiéndola. Aunque existan inquietudes acerca de las llagas y se experimente fatiga, la relevancia del respaldo constante de la familia y la habilidad para enfrentar los desafíos en el cuidado de un ser querido son fundamentales. En ocasiones, la fatiga puede hacerse presente, pero Efigenia resalta que la fuerza divina nos motiva a seguir adelante, enviando positivas vibraciones a aquellos que más lo requieren. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.